Uno de los momentos más dramáticos en la historia de la NFL se vivió en los primeros minutos del Monday Night Football de la semana 17, luego de que el defensivo profundo de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se desvaneciera tras realizar una tacleada. El partido entre los Bills y los Bengals que se llevaba a cabo en Cincinnati se tuvo que suspender ante el impacto que generaba la escena entre los jugadores, staff de coacheo, oficiales y público en general. Los primeros reportes indican que a Hamlin se le realizó una reanimación cardiorespiratoria y que fue trasladado a un hospital cercano al estadio. Hamlin se desvaneció en la cancha luego de taclar al receptor de los Bengals T. Higgins. En las imágenes se muestra que alcanza a festejar su jugada. Sin embargo, segundos después, cayó al césped ante la sorpresa de los árbitros, compañeros y rivales. De inmediato, el servicio médico entró a atenderle. Las primeras acciones fue cortarle el uniforme y posteriormente le dieron resucitación cardiopulmonar para después ser trasladado a un hospital. Todo ocurrió a la mitad del primer cuarto del partido. Los compañeros de Damar se unieron para rezar por el estado de salud del jugador. Al mismo tiempo, en que le rodearon para evitar que se siguieran tomando imágenes mientras era atendido. A las 10 de la noche con 30 minutos, hora en que se realizó esta nota, los reportes todavía eran reservados en espera de la información oficial, luego de que la propia NFL informara en un primer comunicado que el defensivo fue trasladado al nosocomio en condición crítica.